Y se entregaron estímulos a artistas y creadores del Estado para el desarrollo de sus proyectos durante el próximo año. El gobierno de Baja California, a través del Instituto de Cultura del Estado y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, convoca cada año a participar en este programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Baja California. Se reconoció a los ganadores en una ceremonia esta mañana.